Muy buenas, soy Pablo Martínez Osés y vamos a presentar los contenidos principales del primer módulo del curso dedicado a la Agenda de Desarrollo Sostenible y a la nueva Agenda Urbana. En el año 2015, en septiembre, se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 Transformando Nuestro Mundo. Es una agenda que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, consta a su vez de 169 metas y algo más de 240 indicadores para el seguimiento de esos objetivos a nivel global. En términos generales, esta agenda constituye la nueva apuesta de la humanidad por la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como por la transformación de los modelos de progreso y de las formas de vida hacia transiciones, hacia espacios de desarrollo sostenible. Esto quiere decir formas de vida que tengan en cuenta o que estén basadas en los derechos de las personas y al mismo tiempo pongan en el centro el cuidado de los ecosistemas naturales. Es la llamada nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Hay tres características fundamentales de esta agenda que creo que hay que subrayar y tiene que servir de introducción para sus lecturas de la biografía de la que consta este módulo. En primer lugar, es que la agenda no deja lugar a dudas de que su apuesta no es por un desarrollo económico o por un desarrollo social. Es por un desarrollo de carácter multidimensional. Esto es decir, como dice la agenda explícitamente, que entendemos por desarrollo sostenible el conjunto de procesos en los que se interrelacionan siempre las dimensiones social, ambiental, económica y política. Por eso, la misma agenda habla de la integralidad de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aunque estén construidos y formulados en una lógica antigua, podríamos decir, porque sí, en una lógica sectorial, dado que uno se ocupa de educación, otro de salud, otro de trabajo decente, por poner algunos ejemplos, lo cierto es que la agenda insiste en que ninguno de ellos puede abordarse de una manera aislada o de una manera independiente respecto de los demás. Se trata, como decíamos, de la integralidad del desarrollo que se persigue y que se promueve y que, por lo tanto, lleva a la integridad de la agenda y de todos los ODS. En segundo lugar, también se trata de una agenda multinivel. Ya no es, como eran los objetivos de desarrollo del milenio, una agenda particular o exclusiva de las políticas de cooperación internacional. Es una agenda universal, en la medida en que asume que ningún territorio, ningún país, está adecuadamente desarrollado según esos parámetros de desarrollo sostenible. Por lo tanto, son todos los gobiernos, todas las sociedades, todos los actores, en definitiva, los que tienen tareas que realizar para contribuir al cumplimiento global de esas metas especificadas en la agenda 2030. Es importante también, como otra característica más, destacar que los casi tres años que duró el proceso de construcción de esta agenda 2030 hasta que fue aprobada en septiembre de 2015, apostó por un nuevo marco de diálogo político, un marco de alianzas multiactor que permitieron incorporar miradas y perspectivas, intereses y propuestas muy amplias o de manera mucho más amplias que tradicionalmente se había hecho para responder a estos desafíos globales. De la misma manera, la propia agenda 2030 asume y promueve que la única forma de poder alcanzar esas metas que se están planteando es precisamente mediante el establecimiento de esas agendas multiactor. Esta agenda, con estas características fundamentales, repasamos, visión del desarrollo multidimensional, universalidad, integralidad de todos sus objetivos de desarrollo sostenible, ese carácter de articulación multinivel imprescindible, puesto que toca a todos los niveles de las distintas administraciones y gobiernos y esa promoción de la relación multiactor en el centro de la generación de las respuestas que se organizan desde cada lugar. Se presenta esta agenda como una agenda que integra de manera comprensiva el conjunto de los desafíos globales, de eso que llamamos desarrollo sostenible. Por eso es importante atender a que esta agenda ya incorpora algunos elementos que son en realidad otras agendas, que están interrelacionadas e incorporadas. Probablemente una de las más claras o más importantes es la que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y en particular en la lucha reforzada y cooperativizada contra el cambio climático. En el objetivo de desarrollo sostenible, número 13, que se titula Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, se reconoce explícitamente que ese objetivo no es más que una llamada a promover y a incorporar todos los trabajos, los acuerdos, los planes de acción que se vayan alcanzando en la convención marco de Naciones Unidas contra el cambio climático, así como en las diferentes y sucesivas conferencias de partes. Después de la aprobación de la agenda 2015 en septiembre, de la agenda 2030, perdón, en septiembre de 2015, hemos tenido ya tres conferencias de partes, la COP21, que fue en París, la COP22 en Marrakech y la COP23 en Berlín. Todas estas, las conclusiones, los acuerdos y las derivas y aplicaciones de esos acuerdos son objeto inherente a ese objetivo décimo tercero de desarrollo sostenible y, por lo tanto, a la agenda 2030. De la misma forma, en el objetivo de desarrollo sostenible número 11, titulado Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, constituye una llamada importante para nosotros y para este curso, puesto que es una llamada específica para el desarrollo urbano sostenible y de la importancia que éste tiene para alcanzar el conjunto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Importancia obvia desde el punto de vista cuantitativo, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población mundial ya vive en entornos urbanos y periurbanos y, como ustedes saben, las proyecciones demográficas de crecimiento de las poblaciones urbanas son importantes. Por lo tanto, lo que se haga en las ciudades y desde las ciudades no sólo afectará a sus ciudadanos y ciudadanas, sino que también contribuirá de manera neta a alcanzar esas metas globales de desarrollo urbano sostenible. Un año después de la aprobación de la Agenda 2030, en el año 2016, en el mes de octubre, en la Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, conocida como Hábitat 3 y celebrada en Quito, se aprueba la nueva Agenda Urbana, que es, junto a la Agenda de Cambio Climático, la tercera Agenda de la que queremos proponer análisis en este módulo. Esta nueva Agenda Urbana apuesta por una serie de objetivos que vienen a subrayar la importancia de la acción de las ciudades para la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible, que de manera muy sintética son los siguientes. En primer lugar, elaborar legislaciones, reglas y políticas municipales orientadas a la inclusión y a la erradicación de la pobreza urbana. En segundo lugar, establecer la generación de oportunidades para todas las personas, proporcionando cambios en las dinámicas económicas que atraviesan las ciudades. Y, en tercer y último lugar, el tercer gran objetivo de esta nueva Agenda Urbana es construir ciudades y comunidades resilientes y ambientalmente sostenibles. Creo que es de interés particular para establecer una adecuada relación entre esta nueva Agenda Urbana, el objetivo 11 de los ODS y el conjunto de la declaración y de los 17 objetivos que constituyen la Agenda 2030, el marco de acción de la nueva Agenda Urbana que publica la Agencia de Naciones Unidas para el Habitat y que muestra de manera muy clara cuáles son los vínculos y las relaciones de sus objetivos, los de la nueva Agenda Urbana, con todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque, además, no solo establece esos vínculos, sino que también sugiere cuáles son las cuatro grandes áreas de acción política que las ciudades pueden, o en las que las ciudades pueden revientar su acción para alinearla con estas agendas y estos marcos de referencia para el desarrollo urbano sostenible. De manera muy sintética, en materia de gobernanza, en primer lugar, teniendo en cuenta no solo la elaboración de legislaciones, reglas y normativas de carácter municipal o local para que sean orientadas o estén basadas en esos principios de sostenibilidad ecosocial que propone la Agenda, sino también promoviendo desde los niveles municipales, promoviendo y demandando legislaciones nacionales en busca de una nueva articulación multinivel que, como hemos dicho antes, es esencial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, poniendo en el centro la planificación y el diseño urbano, considerando generar densidades de habitabilidad sostenibles, movilidad también sostenible, un uso eficiente de los espacios urbanos centrados en las personas, así como planes de vivienda y de economías urbanas de escala. En tercer lugar, aplicando marcos de financiación municipal y economía urbana orientados a resolver las desigualdades que los procesos de urbanización desordenada han generado y profundizado en las últimas décadas. Y en último lugar, en cuarto lugar, sugiere la implementación local o localización, apostando por la escala local, fortaleciendo espacios de diálogo multiactor sobre el territorio y orientados a la toma de decisiones, así como reforzando las relaciones de los grupos locales con los gobiernos y sus representantes. Por último y de manera muy breve, es fundamental destacar, por su especificidad para el ámbito de la cooperación internacional, el marco de Sendai, que establece un plan de acción aprobado en el año 2015 en esa ciudad japonesa para reforzar la cooperación entre países y gobiernos con el propósito de mejorar la situación de las personas y comunidades vulnerables a las amenazas de desastres. Sus objetivos es que se pierdan menos vidas, que haya cada vez menos personas afectadas, que tengamos que invertir menos dinero en la recuperación de desastres y que trabajemos en la prevención, reducción de vulnerabilidad ambiental, social y económica de las poblaciones más amenazadas. Para terminar, estas cuatro agendas, la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo en Milenio, la nueva Agenda Urbana aprobada en Habitat III, el marco de Sendai para la reducción de desastres y la conferencia, marco de Naciones Unidas y sus conferencias de partes para la lucha contra el cambio climático, constituyen de manera integrada e interrelacionada el nuevo marco de referencia de acción para las ciudades, en una nueva perspectiva de desarrollo sostenible y su necesaria e imprescindible articulación local-global. El carácter global, precisamente, de estos desafíos requiere que reinstalemos en el ámbito de la cooperación internacional una nueva lógica cosmopolita que incorpore ese diálogo multiactor, esa articulación multinivel y la visión multidimensional del desarrollo sostenible.